Hola a todos y bienvenidos a la sala de juegos Vamos a empezar con la lista de la compra en esta ocasión centrada en los meses de mayo, junio y julio pero separada en secciones y hoy tenemos la sección de Funko Pop, así que si queréis ver todos los pops que hemos acumulado en estos 3 meses atentos al vídeo que comenzamos ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a comenzar por supuesto con la versión de Marvel Castle Corps relacionada con Vengadores Endgame en la cual vienen dos pops que vais a ver ahora y que si queréis verla más en detalle toda la unboxing de la caja, os dejo aquí el enlace para este vídeo que hemos publicado en este pasado mes, es el único vídeo que hemos puesto así que os invito a verlo porque veréis todo el contenido que trae la caja y que traía estos dos pops de Valkyria en su versión de Endgame con un pelo bastante chulo, la verdad unos detalles interesantes y por supuesto uno de mis pops favoritos el Capitán América con el escudo y con el Mjolnir así que estos pops si queréis ver el unboxing los tenéis en el enlace que os he puesto hace un rato y han venido más pops tenemos también recién llegados de Pop Culture hace un par de meses a Spider Punk y a Spider Carnage ambos el Spider Punk es de otro universo si queréis saber más sobre él os recomiendo ver el universo Spiderman y los universos posteriores mejor dicho las series posteriores como Spider Hedon que se han publicado y es un Spiderman de una realidad alternativa y luego tenemos al Spider Carnage que es la versión de Ben Rayleigh cuando llevaba el traje de Spiderman y es atrapado por el simpillote de Carnage y formando pues esta versión tan chula que veis aquí estos dos pops no los vamos a abrir ahora ya que haremos un unboxing de todos los pops de Spiderman que nos quedan pendientes por abrir en el Funko Spiderman volumen 4 así que vamos a dejarlos aquí a un lado y vamos a seguir con el resto de pops que nos han llegado este mes tenemos un pack triple que cogimos en Australia ¿de acuerdo? aquí tenéis estos pops ya que estaban rebajados ya sabéis que muchos de los pops los saldaron a mitad de precio y salían por un poco menos de 6 euros entonces si cogías 3 pops no superaran los 22 euros y no te cazarán aduanas así que este pedido que hicimos a Pop Kucha vamos a abrirlo ahora y vamos a ver los 3 pops el de Mercurio o Quicksilver el de Usagente y el de Cíclope sin el visor vamos a abrir el pop por debajo voy a dejar estos pop aquí mientras para poder ver bien este Funko Pop bueno pues aquí tenemos el pop de Mercurio que la verdad es que tiene un traje bastante simple pero bastante resultón puesto que es que es el traje que tiene el personaje en esta primera versión me gusta el detalle de las cejas como las de Mercurio son bastante características al igual que el pelo y eso lo han clavado es una pena que no hayan sacado una versión Chase con su traje verde que es muy similar simplemente pintado en verde pero tiene como como mangas como si tuviera chaleco me da mucha atención que en la caja ponga X-Men que a pesar de que Mercurio es un mutante no ha sido una apetencia a ese X-Men por lo tanto por lo menos en los primeros 40 años de historia del personaje y si a los Vengadores entonces la verdad es que me choca bastante que por ser un mutante simplemente lo hayan encuadrado de ahí pero bueno ya que esta versión sería la de la segunda equipación que tuvo los Vengadores con Mercurio la Bruja Escarlata Ojo de Halcón y Capitán América este es uno de los Pops que nos vinieron en este pedido el otro es el Usagente que es un pues un soldado creado por el gobierno para cubrir la ausencia de Steve Rogers cuando decidió dejar de ser el Capitán América y se convirtió en el Nómada y lógicamente han cogido el molde del Capitán América y simplemente pues lo han pintado pintado perdón con los colores de los Agente este sin embargo tiene peores detalles de pintura ya que el escudo no está muy muy bien el acabado no se lo han currado mucho y la pintura le han dado solo una capa digamos que han dado una imprimación de negro de base y han pintado encima del negro el problema que si no das varias capas pues te queda como han quedado tanto las botas como el cinturón como el pecho un poco pues como un aire sucio como que no es uniforme el color y lo mismo le pasa con la parte de la boca por lo demás pues eso el pop de Luz Agente muy similar al Capitán América pero un personaje que también ha sido vengador de los vengadores de la costa oeste y que quería tener en mi colección y por último venido de Australia nos llega Ciclope en su versión sin el visor me hubiera gustado más con el visor pero ese pop está bastante difícil de conseguir y algo caro y este salía tirado por como os digo por 6 euros así que me hacía mucho la pena este pop si está muy bien pintado tanto el detalle de los símbolos de la X de los X-Men como los ojos rojos el cabello bueno peca algún algún fallito de pintura igual que en la parte de atrás del cinturón pero es minúsculo casi no se ven los errores y el pop está bastante chulo prácticamente ya tengo a casi todos los X-Men originales me faltaría la bestia que es el único casi difícil de conseguir y quiero tener la versión de Jim Gray del Fenix que ha salido hace poco que tiene una versión Chase pero bueno no me importaría si solo es la normal para tener a los originales ya que el ángel entró en la Collector Corps y el exclusivo de Iceman ya lo tenía de hace tiempo bueno pues estos son los pops que vinieron de Australia había más que me interesaban pero prácticamente me salían al mismo precio si los cogía en en España por Amazon y eso fue lo que hice y cogí estos dos del supervisor y de Daredevil con el traje rojo y amarillo vamos a abrir estos dos el supervisor porque es un personaje que me encanta la verdad que el traje está chulísimo en el pop creo que lo han clavado y va a ser el futuro villano de la película de Black Widow aunque no van a usar este traje tal cual cambiarán un poco la cabeza parece que está un poco torcida habrá que enderezarla sí pero bueno aquí podéis ver al personaje tiene algún pequeñito fallo de pintura pero el pop es chulísimo porque la cara tipo calavera está genial está bien hecha la verdad el único fallo así un poco reseñable es el de este icono que veis aquí que también lo tiene en el escudo me llama la atención que el escudo se puede mover o sea puedes dejárselo así girarlo hacia un lado o sea interesante a ver si el de sí no ha sabido mira algo que he aprendido ahora los escudos también se quitan y puedes coger y quitárselo al pop aquí veis a los agentes sin el escudo o sea que es es algo curioso que acabo de aprender aquí en directo sabía que se podían quitar la energía cuando un pop tiene por ejemplo va al azorno rayos tiene eso se puede quitar y que quede con las manos desnudas pues bien ya sabéis que también se pueden quitar los escudos vemos aquí la espada la capa unas flechas saliendo del carcaj la verdad es que el pop es muy chulo ya os digo el fallo que tiene es que está un poco inclinada la cabeza pero pero por lo demás bastante bastante bien me gusta mucho esta película y por último vamos a abrir el de Daredevil con el traje rojo y amarillo que es su primera versión es la versión original del personaje así fue en los primeros cómics es exactamente el mismo traje que el rojo o sea no ha cambiado nada el pop lo único pues eso que está pintado pues con los con los colores originales la verdad es que el pop es de los antiguos se nota mucho es poco feo la verdad pero bueno quería tenerlo también en la colección por completismo y porque me gusta el personaje y aquí tenéis pues como os digo el pop de Daredevil y estos pops son los que han completado estos tres meses de Funko Pop de la lista a la compra próximamente vais a ver otra lista de la compra con Blu-Rays con cómics y con merchandising variado ahora os lo voy a mostrar más en detalle y terminamos el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues ¿qué os han parecido los pops de estos tres meses que llevamos de la lista de la compra? ¿Cuál es el vuestro favorito? Dejadme en los comentarios qué pop es el que más os gusta o si ya tenéis algunos de estos pops decirme cuáles son y por supuesto si os ha gustado este vídeo dadle un buen like y si os no usen el canal suscribiros para más contenido activar la campanita para notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!